Música 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 You got to stick it together with glue Make all them pieces together again And you're tired of playing the move La be la ba ma la be ma na na You got to stick it together with glue y 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